Este martes comenzó la eliminatoria del Circuito 01 del Festival Estudiantil de las Artes 2018 en Pérez Celedón. Unos 1.400 estudiantes de 26 instituciones educativas forman parte de esta regional que tendrá cuatro sedes distintas para las diversas categorías. Una de esas categorías es pintura corporal. Una de las representaciones fue la de la Escuela de San Andrés. Lo que yo tengo que hacer es un planeta en la cara y aquí hago, como en parte del pecho y parte de la espalda, hago una ciudad. ¿Cuesta mucho esto? No mucho, con práctica. ¿Cuánto duran más o menos? Podemos durar bastante si no tenemos práctica, pero si nos apresuramos y ya tenemos práctica y sabemos lo que tenemos que hacer bien, lo hacemos rapidito. Sí, tengo que estar alzando el brazo, estirando el pie, o cierra los ojos. ¿Los compañeros también la tratan? Sí, ellos son súper cargas. Y es que son cuatro fechas las que componen esta ronda, debido a la cantidad de estudiantes y muchos que participan en diversas categorías. Este festival se compone de cuatro fechas diferentes. Hoy tenemos la primera fecha y corresponde a lo que son todo lo de artes visuales. Dibujo, dibujo, manga, escultura, body paint, instalación, todas esas modalidades que son de artes visuales. De todas estas categorías salen los representantes que estarán en la fase regional, que se disputarán las próximas semanas. Entonces, hoy lo que se hace es seleccionar una obra, no sacar una obra ganadora, sino seleccionar una obra que es la que va a representar el circuito en el festival regional. Entonces, se selecciona una obra en el nivel de primaria, una en secundaria y otra de estudiantes mayores de 21 años, porque hay muchos estudiantes que participan. Los encargados de evaluar las obras tienen que tomar varios aspectos en cuenta. Si bien es cierto, los señores, estos seleccionadores utilizan una tabla que valoran aspectos técnicos de la modalidad, verdad que sea, ellos también están valorando el mensaje que transmite el estudiante a través de esa obra artística. Y muchas de las modalidades tienen que relacionarse con el tema del festival, que es desarrollo sostenible, educación para el desarrollo sostenible. Entonces, puede ser que una obra técnicamente esté muy bien elaborada, pero se aleja mucho del mensaje. Entonces, puede ser que no sea seleccionada. Entonces, eso es algo también que ha variado este año y que es importante que lo consideren la gente. La eliminatoria regional continúa este miércoles en el Complejo Cultural, luego el lunes 6 de agosto en el Polideportivo y el martes 7 con Artes Musicales en el Liceo Unesco. ¡Gracias!